... ... Aden ha salido a la calle para celebrar el Día de las Enfermedades Raras... ...lo ha hecho con la instalación de un stand... ...donde visibilizar cómo estas dolencias afectan a nuestra ciudad... ...a más de 5.000 personas... ...bajo el lema, la investigación es nuestra esperanza... ...se ha dado lectura a un manifiesto para reivindicar... ...las necesidades más acuciantes de este colectivo. La investigación aumenta la capacidad del sistema... ...para dar respuesta a las necesidades de las personas... ...con enfermedades poco frecuentes... ...impulsar la prevención, diagnóstico, tratamiento... ...y la atención sociosanitaria... ...consolidar el Registro Nacional de Enfermedades Raras... ...para generar conocimiento y potenciar la creación de bancos de datos... ...análisis clínicos y material genético. Agilizar la investigación clínica sociosanitaria, económica... ...permitirá la investigación en los propios hospitales. Entre los objetivos conseguidos por ADEN... ...se encuentra la disposición de una fisioterapia todo el año... ...o la puesta en marcha de un registro de las enfermedades raras. El acto concluyó con una suelta de globos... ...por parte de los miembros de la asociación... ...y de las primeras autoridades... ...que han estado presentes en esta jornada informativa. Muchas gracias. ¡Gracias!